Estamos practicando la situación con mucha... En ocasiones me jalan a mí las orejas de la tesorería porque los recursos son muy limitados. Acuérdense que no nos ha llegado la reestructuración, pero yo le digo a ella, pellizca de todas las dependencias. No sé si me entiende. En materia de educación, yo creo que no había limitantes para efectos de ayudarles. Y es lo que estoy haciendo. Además, mira, si te vas a una situación práctica, sé que me estoy comprometiendo muchísimo, que son con todas las escuelas. Pero, ¿quién más necesita el apoyo? Los niños, los estudiantes, los padres de familia. Todos. Pero no hay escuela para esto. No hay todavía. Así es de que yo con mucho gusto, de veras, me siento muy satisfecho que me inviten. No vengo a que me hagan ningún reconocimiento. Yo nomás vengo a ayudarle, a sentirme a gusto. De veras que se me hace el día. Se me hace el día cuando vengo a una escuela. Me voy tranquilo, me voy satisfecho con algo que yo me gusta cumplir. Así que voy a seguir. Vamos a seguir todos los lunes. Ya ven lo que dijo la maestra. Me faltan nueve jardines de niños en esta zona. Así que voy a seguir. Voy a seguirlos y me voy a sentir, al final de todo esto, una gran satisfacción. Gracias. 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 Gracias.